Hola a todos, bienvenidos a Armstings, yo soy Rosy y estoy super contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Estamos muy cerca de celebrar San Valentín, es por eso que en este video te voy a enseñar como hacer este regalo super bonito y bien original para sorprender a tu persona favorita, no te lo puedes perder. Pero antes de comenzar quiero mandar un saludo enorme y un abrazo a Isis Flores, a Yvette Nava que ya hizo casi todas las paletas payaso, a Blanca, a Judy, a Tania Durán y también a Ángeles Mendoza. Muchas gracias por compartir sus trabajos conmigo chicas, están increíbles, de verdad que me encantan. Los materiales que vamos a utilizar son super fáciles de conseguir. Ocupamos cartón que sea del grueso, no del delgadito. También chocolates como estos que miden unos 3 o 4 centímetros de largo. Son como mini tabletitas, yo las conseguí en el super y hay de distintas marcas, elige la que más te guste. Si prefieres que no se vea el empaque, puedes forrarlo con papel metálico o papel decorativo. Yo las forré de color dorado. También ocupamos aproximadamente 10 hojas de color rojo o del color que tú prefieras hacer tus florecitas. Y opcionalmente un moño como estos para decorar nuestro regalito. Además de los materiales que nunca nos pueden faltar que son nuestra pistolita de silicón, nuestras tijeras y un marcador o rotulador del color que tú prefieras. Para comenzar vamos a marcar en el cartón la figura que nosotros queramos hacer. En este caso yo voy a hacer un corazón. Puedes hacerlo en forma de estrella, círculo, cuadrado. O incluso con la letra inicial de la personita a la que tú se la quieras regalar. Una vez que ya hemos marcado nuestra figurita, la vamos a recortar. Cuidando que nos quede lo más parejita posible y lo más simétrica posible. También vamos a cuidar que al cortar nuestra figura no maltratemos mucho el cartón. Con las hojas del color que tú hayas escogido, vamos a forrar la parte enfrente de la figurita. Y vamos a recortar los sobrantes súper bien. Nos tiene que quedar al ras del cartoncito. Y nuestra figura está lista. Ahora vamos a tomar nuestras demás hojas de colores y vamos a cortar un circulito que mida aproximadamente de 8 a 10 centímetros de diámetro. Y una vez que lo tengamos, vamos a ir marcándolo en todas nuestras hojas. Vamos a tratar de recortarlo lo más pegadito posible para que nos alcance y aprovechemos muy bien nuestra hoja. De cada hoja me salieron aproximadamente entre 6 y 7 circulitos. A cada circulito lo vamos a recortar hacia adentro formando un espiral. Y con el ancho más o menos de 1 centímetro. Cuando ya los tengamos así, vamos a tomar la puntita de afuera y la vamos a ir enrollando hacia adentro. De esta manera vamos a obtener unas florecitas muy bonitas. Cuando hayamos llegado al final, la vamos a soltar un poquito. Colocamos pegamento en la parte final de nuestro circulito. Y la pegamos muy bien. Las florecitas nos van a quedar de esta forma. Y son mucho más económicas que comprar flores naturales, más en estas fechas. Para este corazón utilicé aproximadamente 50 florecitas. Mi corazoncito mide para arriba 20 centímetros y a lo largo mide más o menos unos 25. La cantidad de florecitas y de chocolates será de acuerdo al tamaño de la figura que tú desees hacer. Cada florecita la vamos a ir pegando en nuestro corazoncito. Vamos a comenzar rellenando todo el borde. Las vamos a ir pegando bien juntitas pero sin aplastarlas. Que se vea el borde bien esponjocito. Una vez que hayamos terminado de rellenar todo el borde. Vamos a colocar dentro las florecitas que nos sobraron. No es necesario aplastarlas. Solitas se van acomodando y se ven súper bonitas. Así queda el corazoncito. Como les estaba comentando, de acuerdo al tamaño del corazón o de la figura que deseen hacer, es la cantidad de chocolates que van a ocupar. Para decorar nuestro corazoncito lo que haremos es colocar pegamento en el borde del cartón e ir pegando pieza por pieza cada chocolate. Tenemos que sostener un momento para que no se nos vaya a caer o se nos vaya a despegar. Y así iremos pegando todos nuestros chocolates alrededor de nuestra figurita. Para este corazón exactamente yo utilicé 32 chocolatitos. El paquete que compré tenía 60 y me costó 50 pesos. Las hojas de color me costaron un peso cada una. El cartón yo lo tenía. Les voy a dar un tip cuando les lleguen regalos o cosas a sus hijos o a ustedes. Vayan guardando las cajitas para que cuando quieran hacer un proyecto tengan guardado su cartón. Lo pueden acomodar e ir apilándolo. Y el papel con el que envolví los chocolatitos es papel crepe dorado que yo siempre tengo guardado. Entonces además de fácil y bonito es un regalo muy económico. Lo que lleva su tiempo en hacer son las florecitas. No sé ustedes pero a mí hacer ese tipo de cositas me relaja bastante. Cuando hayamos terminado de pegar los chocolatitos en todo el borde de nuestra figura va a lucir más o menos así. Se ve muy bonita. Como toque final y opcional podemos armar nuestro moño, enchinar las tiritas que le sobran y pegarla en la parte que más nos guste de nuestro regalito. Yo lo voy a colocar por aquí. ¡Y listo! Sin gastar tanto tenemos un regalo súper bonito, original y además muy económico. Para regalar a nuestra persona favorita. Y no solo en San Valentín. Puede ser en 10 de mayo, puede ser en un aniversario, en un cumpleaños. El chiste es sorprender a las personas que más quieres. Si les gustó esta idea no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Les mando un abrazo y un beso enorme. Espero que tengan un día maravilloso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!